Hay justicia en el amor. Yo doy las órdenes, vos las acatás. Así va a ser nuestra dinámica. Por lo menos laboralmente. ¿Por qué decís por lo menos laboralmente? ¿Qué otra forma va a haber? No sé si me vas a poder ayudar. Es para hablar de amor. Pero amor romántico, ¿viste? De amor, sé. De amor romántico tal vez no. Pero sé de Ariana. Decime un consejo. Mi consejo es... Sos grande. Y no sos religioso. Hacés lo que tenés que hacer. Me di cuenta de... De algo muy importante. ¿Qué? Entre caníbales. De lunes a jueves. A las 11 de la noche. Por Telefe. Revivilo de martes a viernes. En Fox Live. Altyazı M.